Y para que no hubiera dudas, cuando Cueto recibe el trofeo, Nacional también fue el primer equipo en todo el año. Jugó 59 partidos, ganó 27, empató 17 y perdió 15. Hizo 71 puntos en la lesión de Quintabani, que origina la entrada de Torres, a quien Cueto acribilla en la primera acción, explotando el nerviosismo del arquero colombiano. César Cueto, jugador extraordinario de la década de los 80, por algo le decían el poeta de la zurda. Era un jugador mágico que disfrutaba en esa época la afición no solo de Colombia, sino del mundo, porque tuvo trascendencia en su selección Perú. De manera que me siento un privilegiado, porque yo vi a César Cueto. Señores, yo vi al poeta de la zurda, yo vi a la cucharita, yo vi a quien acariciaba el balón, yo vi quien hacía sonreír a la pelota, yo vi a César Cueto. Tiro libre, tiro libre ejecutado por Cueto, antemano de Pedro Antonio Sape, que entre otras cosas después, revisando el videotech, no existió. Pero valió la pena. Tuve la fortuna de ver a César Cueto, con la selección Perú, con Atlético Nacional. Tengo una gran relación de amistad con él, cada vez que voy a Lima me va a visitar al hotel. Lo admiré siempre por esa magia y bueno, siempre la gratitud, el afecto por Medellín, por el Atlético Nacional, donde siempre lo recuerda con gran cariño y fue uno de los grandes también de Atlético Nacional. Tuve la fortuna inmensa de asistir al estadio Atanasio Girardot, a ver a una de las maravillas más grandes que ha venido al fútbol profesional colombiano, como es el peruano César Cueto. Vi sus taquitos, me enamoré de su fútbol, asistí al estadio por verlo a él. La culpa de este amor por Atlético Nacional la tiene César Cueto. Y yo puedo decir, agradecido, vi a Cueto. Comenzando la complementaria. Cobra Cueto. El arguero se lanzó al sector contrario. Putino a Hernán Darío Herrera. El cobro de Cueto se estiró muy bien Juan Carlos del Ménico. Por eso decíamos que era importante apreciar a qué lado se fue del Ménico en el gol que de pena máxima le convirtió Cueto en la ciudad de Medellín. Pena por la brillante maniobra de César Cueto, quien acostumbró a los antioqueños a hacer cosas que estaban escaseando nuestro fútbol. Somos pocos los jugadores que tuvimos la posibilidad de ver un 10 tan talentoso y luego tener la oportunidad de haber sido jugadores profesionales y poder disfrutar de la exquisitez que tuvo este gran jugador César Cueto. Yo puedo decir que yo vi a Cueto. Y aquí está el maestro de maestros, César Cueto. Atención, zurdazo. Un verdadero bus el que lanzó César Cueto. Primer partido del año, 12 de abril del 81 en Medellín. Gana Nacional, 2 por 1 en la visita en Cali. En la segunda vuelta, Deportivo Cali es el triunfador 3-0. Una jugada de antología, indudablemente, donde está la magnificencia de César Cueto Villa. Observen ustedes. Yo vi, jugué, hice paredes, hice túneles, hice jugadas raras al lado de César Cueto. Uno de los mejores jugadores que ha pasado por la institución. Un hombre grande, un hombre sencillo y un hombre con mucha personalidad. Tempranero gol que sirvió para que levantara anímicamente un jugador importante, Herrera. Cueto cobra, abre el callejón y el arriero le pega con pierna derecha al ángulo inferior derecho del marco defendido por García. Y unan a jugadores importantes como Pelufo y Luna, quienes participaban de la selección Colombia de Turón. Ahora está Castañeda, López el que cabecea, el arquero alcanzó. Entra Cueto, tira de primera y al palo izquierdo. 3 por 0 el marcador. López, la pelota golpea en el madero, la baja para que entre el rebate de César Cueto. Pienso que es uno de los jugadores extranjeros de más talento que ha venido a Colombia con sus genialidades. Fue importantísimo y además que tenía mucha creatividad con esa pierna izquierda. Y era muy talentoso y además era una buena persona como jugador de fútbol excelente. Y pienso que fue uno de los referentes aquí en Colombia para impulsar y llevar ese fútbol colombiano a lo más alto. El concepto de César, hombre, pienso que es un gran jugador. Lo vi jugar mundiales, lo vi jugar en Alianza Lima, en Nacional. Un talento que es muy difícil haber podido no ver en algún jugador. Jugador humilde cuando jugaba, siempre testegó por su camiseta. De los grandes jugadores que han venido a Colombia y que yo he visto en el mundo. Yo vi a Cueto, tuve la oportunidad de enfrentarlo a él. Es lo más importante. El triunfo de ahora fue, se puede decir, el paso importante para campeonar. Y creo que se debe a gran trabajo de todos en general. Jugadores, técnicos, demás personas, médicos. Porque fue un trabajo en conjunto. Conforme salía uno, entraba otro compañero que lo podía ayudar. Y quedo contentísimo porque se luchó todo. Y los muchachos que estaban acá estaban ansiosos por obtener título yo también. Con tu juego divertido, lograste triunfos gloriosos. Con ese estilo vistoso, por tu fútbol bien jugado, varios títulos has ganado, que te colmaron de honores, hasta la Copa Libertadores. En tus vitrinas has guardado.